Buenas tardes. Comenzamos la sesión del Pleno de hoy, una sesión extraordinaria de este Pleno, hoy 25 de febrero a las 16 horas, con el punto único en el orden del día, que dice así. El Pleno del Ayuntamiento de Leganés exige al alcalde y a la Junta de Gobierno local acatar la citada sentencia, renunciar a recurrir la misma, puesto que no hay interés general en juego, salvo la nómina de unos cargos de confianza cuyo único mérito es la adscripción partidista. Revisar de oficio los nombramientos efectuados y cesar de inmediato a los directores generales con cuyos emolumentos, que nos ahorraremos más de un millón de euros, el consistorio podrá cometer inversiones y actuaciones en beneficio de todos los vecinos, como el acondicionamiento de los pabellones deportivos, mejora de las becas, arreglo de los centros de mayores, políticas sociales. Vamos a comenzar el turno de intervenciones, dando la palabra a los proponentes. Comenzando de mañana a menor, empezaría el grupo municipal Leganemos, luego continuaría Unión por Leganes-Fuleg y el grupo Ciudadanos, a continuación, intervendrían el resto de los grupos municipales. Por parte de Leganemos interviene el señor Sánchez. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes a todos los vecinos y vecinas de Leganés. Si este pleno se celebra hoy es porque los tribunales han tumbado unos nombramientos efectuados con un método antidemocrático y ajeno por completo al interés social de la mayoría trabajadora de Leganés. Saludamos el trabajo realizado por Unión por Leganes-Fuleg y la sentencia judicial que ha tumbado el método aplicado en su día por el Partido Popular y ahora repetido por el PSOE para nombrar a discreción y sin criterios objetivos cuántos directores generales desee el Gobierno de turno. Esta sentencia es un precedente contra el enchufismo, las redes clientelares propias de la vieja política y los gobiernos que actúan de espaldas a la gente. Gobiernos que están utilizando métodos auténticamente torticeros que podríamos resumir en esta frase que usted, señor alcalde, dirigió a la bancada del Partido Popular en este mismo pleno. Hemos nombrado a la directora general exactamente igual que nombraron ustedes a la gerente de Recursos Humanos hace unos meses. Exactamente igual. Esta frase la podríamos traducir de la siguiente manera. Hemos nombrado a los directores generales a dedo, con sueldazos, sin justificar su necesidad objetiva, sin informes previos que los avalen y sin ningún proceso que observe los principios de mérito, capacidad y pública concurrencia. O, como dice directamente la sentencia en su página 3, no existe justificación en los nombramientos, no hay procedimiento de selección, no se justifica por qué no tienen la condición de funcionario, se han designado como si fueran cargos de confianza. Y es que esta es una de las cuestiones de fondo, señor Llorente. ¿Sus doce directores generales son cargos de confianza? ¿Sí o no? Si la respuesta es que sí, la ley establece un límite legal para ello. No se pueden superar los 27, que es el número de concejales y concejalas que eligen, que elegimos, las y los leganenses en las urnas. Su Gobierno, formado por seis concejales de 27 y el apoyo de los dos concejales expulsados, el expulsado de Izquierda Unida y el expulsado de Ciudadanos, tiene nada menos que 25 cargos de esta naturaleza. La oposición, que sumamos 19, tenemos siete. Por tanto, ¿a cuántos de sus 25 cargos a dedo va a cesar? Le recuerdo la frase que dijo usted en el mismo pleno. Nosotros entendemos que los directores generales es personal de confianza que viene a trabajar a este ayuntamiento al servicio del Gobierno. Si la respuesta, en cambio, es que no, si no son cargos de confianza, no los puede designar como tal, puesto que el propio Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 13, como dice bien la sentencia, lo impide. Pero usted se empeña en no acatarla y seguir malgastando el dinero público en recurrirla. Se empeña en seguir esta máxima, cito textual. El alcalde ya no solo está alejado de la realidad, sino que ha demostrado que su carácter obcecado y autoritario puede llevarle a desafiar a la justicia tal y como ha hecho. Y cierro comillas. ¿Reconoce la frase, señor Llorente? Es de su amigo y compañero Rafael Gómez Montoya, cuando en 2014 su partido, el PSOE, denunció al PP, y cito textual, ante la negativa del alcalde a salir de la ilegalidad después de crear ocho plazas de directores generales a más de 50.000 euros al año, fuera de todo reglamento. Pero bueno, más allá de cuestiones jurídicas, la cuestión de fondo aquí es sobre todo política. Este Gobierno se llena la boca hablando de prioridades. Y si hay prioridades en esta ciudad, estas se llaman aumento significativo, no decorativo, del personal en limpieza o mantenimiento, se llaman remodelación de instalaciones educativas o deportivas, se llama remunicipalizar los servicios públicos para que estos cumplan su función y no como hasta ahora, y se garanticen los derechos de sus trabajadores y trabajadoras, se llama reconstrucción de la piscina Solagua, se llama aumento de becas y ayudas sociales, se llaman puesta en alquiler social de las viviendas vacías, se llama creación de empleo de calidad y con derechos. Como seguro que no se llaman, como seguro que no se llaman estas prioridades, es colocación a dedazo de 12 directores generales a 51.000 euros al año. Sinceramente, señor Llorente, ¿usted cree que los vecinos y vecinas tienen buena opinión de estas cosas? ¿Usted qué cree que piensan cuando conocen este tipo de cosas? ¿Cree que les parece bien? ¿Cree que no tiene nada que ver con que usted esté hoy sentado después de haber obtenido el peor resultado de toda la historia del Partido Socialista en Leganés? No confunda, señor Llorente, el resultado con el resultante. No han aprendido ustedes nada del mensaje que dieron las urnas en las elecciones municipales. Ni siquiera son capaces de hacer un solo gesto ante la ciudadanía. Gobiernan, como siempre, al margen de la realidad. Los que hablan de prioridades nos presentan un borrador de presupuestos donde la gran subida se centra precisamente en lo que estamos tratando hoy, en los directores generales. Nada menos que un 118% de aumento respecto al anterior presupuesto. Estos cargos de confianza del Gobierno disfrazados de directores y directoras generales y nombrados con el mismo método que el del PP nos cuestan más de un millón de euros a todas y todos los leganenses. El equivalente, hablando de prioridades, a, en deportes, el doble de lo que quieren invertir este año en el pabellón de Europa. Más de lo que quieren invertir este año en todas las remodelaciones y instalaciones deportivas, que, según el borrador, asciende a 922.250 euros. Tiene que ir terminando, señor Sánchez. Voy acabando. Gracias, señor alcalde. Sus mentiras tienen las patas muy cortas y su humo se disipa muy rápido. En educación, hablando de prioridades, mientras se gastan este pastizal en sus cargos, recordan partidas para casas de niños, educación infantil o educación de adultos. En cultura, mientras se gastan este pastizal en sus cargos, es prácticamente lo mismo que lo que quieren invertir este año en la biblioteca central. En presupuestos participativos, casi lo mismo que lo que quieren dedicarle a esta partida, a este programa, que, por cierto, es cero en 2016 y que es menos del 1% del total presupuestario. ¿Le están explicando estas verdades a las asociaciones y entidades en los consejos sectoriales? ¿A que no? Este es el programa de izquierdas con el que, una vez más, ustedes vuelven a manchar en esta ciudad la palabra izquierda. Mire, señor Llorente, señores y señoras del Gobierno, una de las señas de identidad de este grupo municipal de Leganemos es la honradez, es decir lo que pensamos y hacer lo que decimos. ¿Puede el PSOE decir lo mismo? Veamos su programa electoral. El del concejal expulsado de Izquierda Unida ni siquiera lo llevaba, pero el de ustedes, punto 82, establecer una limitación del número de asesores y cargos de confianza del Gobierno municipal, rebajando los actuales del Gobierno del PP en un 50% y estableciendo un sistema de selección que garantice la profesionalidad para el desarrollo de la función que se les asigne. En un 50% la reducción, sistema de selección, garantizar la profesionalidad, desarrollar la función. Cuatro incumplimientos, cuatro mentiras en solo un punto, en la contraria. Ustedes no son de fiar. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Delgado. Tiene la palabra. Gracias, muy buenas tardes a todos. Bien, en un Estado de derecho, el Poder Judicial, independiente y sus resoluciones, determinan lo legal de lo ilegal, de lo que está bien desde un punto de vista del Estado y lo que está mal, más allá de su opinión o de la mía. Cuando las sentencias hablan, los demás acatan. Y aquí hay una sentencia, fruto del esfuerzo y del trabajo de Unión por Leganés, que llevó el nombramiento de tres directores generales y un gerente del anterior Gobierno a los tribunales porque considerábamos que era ilegal. Era nuestra opinión. Ahora ya es una razón de Estado. El Estado, el Poder Judicial, dice en una sentencia que teníamos razón y que esos nombramientos eran ilegales. Eran ilegales porque no se ajustaban a ni al procedimiento de selección adecuado, ni se justificaba por qué no eran funcionarios, no se demostraba ningún mérito y capacidad en los elegidos y no había habido ni pública concurrencia ni nada que se lo parecía. Y alguno dirá, bueno, eran los tres directores generales y el gerente del anterior Gobierno. ¿Qué tiene que ver ese nombramiento con los doce que ha hecho el Partido Socialista? Pues bien, yo no lo voy a leer, sino que lo van a oír ustedes mismos de la boca del señor alcalde, señor Llorente, en un pleno de junio del año pasado. Señor Alonso, hemos nombrado a la directora general exactamente igual que nombraron ustedes a la gerente de Recursos Humanos hace unos meses. Exactamente igual. En cualquier caso, me estaba diciendo la señora interventora que lo que ha hecho ella por escrito no es un reparo, es una observación al nombramiento. Ya tiene una opinión diferente, pero les reitero que lo hemos hecho exactamente igual que ustedes. Exactamente igual que ustedes. Ustedes eligieron un método de nombramiento de los directores generales, luego lo cambiaron sobre la marcha y los últimos nombraron exactamente igual que... Bien, ha quedado claro. Usted lo ha hecho exactamente igual de ilegal que lo que ha dicho una sentencia, el juzgado número 17 de los contencios administrativos de Madrid, en el que dice que cuatro directores generales se han convertido en la práctica en cuatro cargos de confianza, en una puerta giratoria de enchufados generales, que son sus doce directores generales y que efectivamente eso está en contra de la ley. Usted en ese pleno dijo que, de todas maneras, para eso estaba la justicia, para eso estaban los tribunales y que cuando se pronunciaran se acataría lo que allí se decidía. Bien, pues ya lo han dicho. Ya ha dicho la justicia cómo son esos nombramientos, esos nombramientos que usted se vinculó a la misma manera de proceder que el anterior Gobierno y le han dicho que es ilegal, que no se respeta el Estatuto Básico del Empleado Público, que no hay mérito ni capacidad, que no se justifica por qué no uno de doce podía ser no funcionario. Es que los doce son no funcionarios. Algunos de ellos no tienen ni siquiera ni la titulación. Todos han sido ex concejales, ex diputados, ex cargo de confianza, ex de la lista o la actual lista electoral. Ni oficio ni beneficio. Y son pseudo concejales y pseudo funcionarios a sueldo de todos los vecinos y con un generoso sueldo y con firma y con responsabilidad. Y usted, que no tendría que tener este pleno no debería de tener lugar porque usted, en un Estado democrático y un alcalde que se considere decente, lo que tendría que hacer es acatar la sentencia, cesar a esos doce directores generales y nombrarlos, como dice la ley, ni más ni menos. Pues, ¿qué ha dicho usted ante los medios de comunicación que va a hacer? Que lo va a recurrir. Que lo es esa decisión. Una decisión judicial en la que dice que hay que respetar el mérito, que hay que respetar la capacidad, que hay que respetar la pública concurrencia, que hay que respetar un sistema selectivo, que hay que justificar cuando se selecciona a alguien que no sea funcionario, explicar clarísimamente qué funciones va a desempeñar para que se abra esa puerta o esa ventana a alguien que no sea funcionario. Usted, entonces, lo que está queriendo recurrir no son los intereses generales. Usted lo que está queriendo recurrir es el chusco, el pesebre, el sueldo y sus cuotas de poder interno del Partido Socialista. Usted está respetando la nómina de doce señores absolutamente prescindibles en esta ciudad. La ciudad funcionaría igual o mejor si no son doce. Y usted, a pesar de que ha sido condenado en costas ya en este proceso, va a volver a llevar recursos públicos para que recurran algo que, en el mejor de los casos, que no se va a dar porque la sentencia es muy contundente, lo único que le va a permitir es seguir manteniendo a esos doce enchufados generales. Porque usted no va a recurrir que al Ayuntamiento lo han condenado por cinco millones de euros por una expropiación mal hecha o por una indemnización que está mal calculada, por un patrimonio público que está en entredicho. Usted no va a recurrir eso. Usted solamente está recurriendo el sueldo, el salario, el estómago agradecido de doce de sus conmilitantes. Única y exclusivamente. Y encima, para defender una tesis que sea podemos contratar a quien queramos, podemos contratar cuantos queramos y podemos contratar como queramos. Ese es el mensaje que usted está trasladando a los ciudadanos. Usted, alcalde, que no hace absolutamente nada, sí que se dedica los recursos municipales para defender el chusco a doce de sus conmilitantes, a doce amigotes, a doce afiliados, a doce simpatizantes, no a doce vecinos, no a doce ciudadanos de este pueblo. Hay 17.000 desempleados en Leganés que buscan una oportunidad. Usted se la niega a todos ellos. Tiene que ir terminando. Sí, voy terminando. Usted se la niega a todos ellos. Usted incumple la ley, convierte a los directores generales en una puerta giratoria, en una puerta falsa, en una puerta B para meter a todos los cargos de confianza que usted le da la gana. Pero no por el interés de la ciudad, por el interés suyo, única y exclusivamente el interés suyo, de sus equilibrios de poder, de sus problemas internos, de su ineficacia como secretario general del Partido Socialista y como alcalde. Y eso lo quiere hacer a costa del dinero de todos los vecinos de Leganés. Un millón de euros al año nos cuestan estos doce inútiles directores generales. Luego vendrán los lloriqueos, las lágrimas de que no hay dinero, de que no hay recursos, de que la oposición torpedea, paraliza. Y ellos no son capaces de cumplir una sentencia. ¿Qué opiniones podemos tener todos? Una tendrá al interventor, otra tendrá a usted como alcalde, secretario general del Pleno, yo como portavoz, el señor Adrián Sánchez, pero esto es una sentencia. ¿Por qué no la quiere cumplir, señor Santiago Barenti? Me gustaría saberlo. Que usted ha dicho que los ha nombrado igual que ellos. Pues si ellos son ilegales, los suyos también. Haga usted el favor de respetar la institución, respetar el Estado de Derecho, cumpla la sentencia, cese a estos directores generales y haga algo por esta ciudad que no sea llenarla de estómagos agradecidos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno del señor Egea. Sí, señor Atienza. Sí, ruego al concejal portavoz de Unión por Neganés que retire ahora mismo el insulto de inútil y que se haga, hágale el favor de dejar de utilizar adjetivos calificativos de esa manera. Señor, no lo va a retiraros de aquí. Señor Egea, es el estilo del señor Delgado. Señor Egea, es el estilo del señor Egea. Señor Egea, es el estilo del señor Egea, es el estilo del señor Egea, es el estilo del Con permiso, permiso. Buenas tardes de nuevo. Bueno, yo voy a entrar en intereses partidistas aquí. Yo solamente voy a reiterar el cumplimiento de forma de esta resolución. Y si se puede ser revisar de oficio todos los nombramientos efectuados, posibilizar algún error en el procedimiento de dichos nombramientos y corregir y efectuar lo que corresponda a la ley. No voy a entrar en temas partidistas ni en temas de otra índole. Lo que sí es que yo acato lo que por ley se diga. Y si la ley dice en esta resolución del jugador número 17 de lo contencioso de hecho adiós que se acate, pues indudablemente yo apruebo esta resolución. Gracias. Muchas gracias. Iniciamos un turno de intervenciones de los grupos municipales. ¿Quién va a intervenir? Señor Alvejarano, luego el señor Recuenco. Sí, gracias, señor presidente. En primer lugar, tengo que empezar mi intervención con sorpresa por la beligerancia en la intervención del señor Sánchez. La verdad, una lamentable intervención del portavoz hoy del grupo municipal de Leganemos, obsesionado con Izquierda Unida, que hoy hace de portavoz y demuestra que no está a la altura, señor Sánchez. Sinceramente, no está a la altura de la responsabilidad del grupo en el que pertenece, porque no solo sigue obsesionado con Izquierda Unida. Hay que recordarle, señor Sánchez, que yo no soy ningún expulsado. Yo me presenté con una candidatura que se llama Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid Los Verdes y mi grupo municipal se denomina Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid Los Verdes. Yo sé que a usted no le sentó muy bien que sacáramos representación institucional. Ya le hubiera gustado a usted que no hubiéramos sacado, pero el problema es que 5.000 vecinos y vecinas de Leganés dieron el apoyo a esta candidatura y, bueno, pues yo he salido concejal democráticamente. Por lo tanto, tengo que decirle que la más sorpresa, además, por su intervención, con expresiones de dedazo, pastizal, la honradez sola la tienen ustedes. La verdad es que, sinceramente, tengo que decirle al señor Sánchez que no estaba a la altura para ejercer de portavoz de un grupo tan importante como es el grupo municipal de Leganemos, que hay que recordar que es el grupo más importante de la oposición, porque, sin duda, estuvo muy cerca de ganar las elecciones y, repito, se le requiere y se le espera mucha más responsabilidad de la que muchas veces ejerce usted, señor Sánchez. Bien dicho eso, señor presidente, en cuanto a la intervención del portavoz del grupo municipal de ULEG, el señor Delgado, si se me permite, tengo que decir que es desde mi grupo, desde el grupo municipal de Izquierda Unida a los Verdes, hay que rechazar la intervención que ha tenido también. Tenemos que rechazar también el objeto de la sesión en la cual los grupos proponentes nos han convocado hoy a esta sesión desde mi grupo, desde Izquierda Unida. Hemos defendido siempre la presencia de personal directivo en los gobiernos, siempre. Y para un ayuntamiento de las características de Leganemos creemos que es imprescindible que haya personal directivo en el Ejecutivo, personal de confianza, porque tiene que seguir desarrollando la política que emana del equipo de gobierno. Por supuesto que un ayuntamiento como el ayuntamiento de Leganés tiene que tener personal directivo de confianza, eso sí, evidentemente con plena capacidad y haciendo un trabajo eficiente para llevar a cabo esa política. Por lo tanto, señor Delgado, si me permite, tengo que poner en valor la profesionalidad y el máximo respeto, y además por la magnífica labor que están realizando, de doce directoras, directores y directoras. Porque usted se le olvida muchas veces en sus intervenciones, yo sé que no está acostumbrado, pero hay que poner también la perspectiva de género en todas las intervenciones. Y usted habla solo de señores, aparte de directores enchufados hoy, de doce señores. En todo caso, doce señores y señoras. Doce directores y directoras que están trabajando no para el equipo de gobierno, están trabajando para el ayuntamiento de Leganés, lo están haciendo con el máximo de profesionalidad, lo están haciendo por la mañana, por la tarde y también por la noche, a disposición, no solo del ayuntamiento de Leganés, sino también a disposición de todos los grupos municipales, cuando se le requiera, como no puede ser de otra forma. Por lo tanto, señor Delgado, gustará más o gustará menos el nombramiento de estos directores generales. Pero en todo caso, yo sí que le pediría respeto. Respeto por la persona. Porque usted lleva diez días, lleva diez días faltando el respeto a doce personas, doce directores y doce directoras que, repito, desde mi grupo sí que van a poner en valor el trabajo profesional que están llevando a cabo. Dicho esto, señor Delgado, señores concejales y concejales, usted ha aludido, como en todas las intervenciones, a ensalzar el Poder Judicial. Evidentemente tiene que ser así la división de poderes y el respeto. Yo tengo que reconocer también que es justo en este debate que estamos haciendo que esta sentencia –y corríjame, señor Delgado– no es una sentencia firme. Y las sentencias firmes son susceptibles, como creo que es el caso, de poder ser recurridas ante otra instancia dentro de nuestra organización jurisdiccional que tenemos en nuestro Estado y que está amparado en nuestra Constitución. Por lo tanto, creo que no es una sentencia firme. Corríjame, no se ría tanto, señor Delgado, corríjame ahora en su segunda intervención. Y, por supuesto, es susceptible de recurrirse, por supuesto que sí. Y es susceptible de recurrirse porque nosotros creemos, desde el equipo de Gobierno, que evidentemente ese artículo 13 del Estatuto Básico del Empleado Público pues está sujeto a interpretaciones. Yo, puestos a mencionar, me gustaría que hiciera una lectura también de la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 28 de enero de este mismo año. Y hay que decir también, señor Delgado, que no sé qué proceso se ha incumplido desde este equipo de Gobierno. No sé qué proceso, de cuál se ha publicado, no sé qué proceso de cuando usted se encomienda a esos méritos, capacidades y libre concurrencia, no sabemos qué proceso ha sido. En todo caso, nosotros creemos que es un nombramiento necesario, que es un nombramiento que está justificado y que, evidentemente, nosotros, como no puede ser de otra forma, vamos a recurrir. La mayoría de las Administraciones locales están nombrando sus directores generales de esta forma. Yo he estado también, he formado parte, por supuesto, en un Parlamento, en lo que se denomina el Poder Legislativo en este caso, conozco el organigrama de Comunidades Autónomas, la de la Comunidad de Madrid, sé también cómo se nombran los directores generales o otros ayuntamientos. Actualmente, el Ayuntamiento de Madrid o otros ayuntamientos de características similares a Leganés, sé cómo están también nombrando los directores generales. Y no sé si hay mucha diferencia entre el proceso que está utilizando el Ayuntamiento de Leganés y otros ayuntamientos similares. Yo, para terminar esta primera intervención, ser presidente, solamente preguntar al señor Delgado. Usted ha hecho una alusión clara y muy definida hacia los directores generales. Hay otras figuras en la Administración muy importantes y yo creo que están al mismo nivel, como, por ejemplo, un gerente de una sociedad pública, de una empresa pública municipal. Y me gustaría saber si los gerentes, que creo que hacen funciones similares, han estado en los últimos años nombrados de forma correcta. Gracias. Muchas gracias, señor Cuncó. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Bueno, lo que venimos en el fondo a discutir en este punto del Pleno es el procedimiento para el nombramiento de directores generales. Es adecuado sin hacer la publicidad y la libre concurrencia que se exige para el acceso a la función pública. A este respecto, pues es cierto que tenemos la sentencia reciente del contencioso administrativo número 17, en el que dice que no se pueden nombrar directamente los directores generales porque se tendría que haber convocado el concurso en el supuesto de que estas personas viniesen desde el ámbito privado. Sin embargo, si permite el acceso directo en caso de que estas personas fuesen nombradas como funcionarios y reúnan los títulos adecuados, o bien doctor, ingeniero, licenciado, arquitecto o equivalente. Eso es lo que ha dicho, evidentemente, una sentencia de primera instancia. Desde el Partido Popular respetamos siempre, aunque no compartamos, las decisiones judiciales. Y, de hecho, a lo largo de la legislatura nos hemos encontrado distintas decisiones judiciales, unas a favor y otras en contra. Todas las decisiones que se tomaban tenían una argumentación jurídica, como era en este caso el nombramiento de los directores generales, y unas veces han sido, como he dicho, a favor y otras en contra. De hecho, pues, por ejemplo, no se tomó un acuerdo en el Consejo de Administración de Emsule para pagar unas determinadas deudas, los tribunales nos han condenado. Nos han condenado también por realizar unas expropiaciones incorrectamente históricas o unas expropiaciones millonarias que han salido ahora, no han salido en el Gobierno del Partido Popular y otras han salido ahora, pero que eran expropiaciones históricas de este ayuntamiento. Y también nos han condenado. Llámese Parque Picasso, llámese Azurín, llámese de ocupación de la vía militar o las expropiaciones que se realizaron también incorrectamente en el ámbito del PP5. También hemos encontrado sentencias que nos han dado la razón. La aprobación de los presupuestos de la Junta de Gobierno, la implantación de Coca-Cola, aunque hay gente que no está de acuerdo, pero es legal. Y si seguimos el mismo argumento, pues, evidentemente, había que asumirla. Las reclamaciones que se realizaron en su día ante la suspensión que se tomó en este pleno de la concesión de licencias de estaciones de servicio –también nos dieron la razón los tribunales–, así como a las sentencias ante las reclamaciones millonarias que realizaron en el legatez. Por tanto, evidentemente, cuando uno toma una decisión en una institución pública con argumentos jurídicos, evidentemente, que te avalan ante esa toma de decisiones, pues luego te puedes encontrar que hay gente que te recurre, como en este caso ha sido el Grupo Independiente, y te estiman la sentencia. Pero lo que he dicho, las sentencias están para cumplirse. Aunque, como ha dicho el señor Bejarano, es verdad que no es firme esta sentencia. El alcalde ha indicado, en este caso, que va a recurrir la sentencia. Y más que lo que diga el alcalde, lo que diga el señor Bejarano, sí que es verdad que existe esta sentencia del año pasado del Tribunal Supremo, que en principio también parece que avala este tipo de nombramientos. Y tenemos un informe de esta casa, de la titular de la Oficina de Apoyo, que es una habilitada nacional con carácter jurídico, que nos viene a indicar que esas personas que se nombran a través de la Junta de Gobierno son de libre designación y, por tanto, está hecho correctamente el nombramiento, en contra de lo que ha dicho la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo. Ante esas dos argumentaciones contradictorias a día de hoy, mañana, lógicamente, cuando se haga la sentencia, o el año que viene, o dentro de tres meses, pues, evidentemente, ya lo he dicho, que el Partido Popular vamos a respetar las sentencias. Pero ante esa argumentación contradictoria que existe a día de hoy, desde el Partido Popular no tenemos otra opción que abstenernos. Pero le voy a decir, aquí estamos discutiendo la forma del nombramiento, señor alcalde. Lo que sí me preocupa es el fondo de sus nombramientos. Se supone que cuando uno nombra un cargo de estas características, un director general, es para ayudar en el área en el que está. Y, bueno, no he indagado en el resto de nombramientos, que sé que hay algunos más que no cumplen los requisitos, ¿no? Pero en el mismo informe del titular de la Oficina de Apoyo, el director general de Sostenibilidad y Servicio a la ciudad, que está ejerciendo labores en el área de obras, de infraestructura y demás, pues, hombre, yo he visto el currículum, ¿no? Y la titulación. Entonces, dice, Diplomado en Educación Social, Máster en Epidemiología y Salud Pública, Máster en Gestión Cultural y Máster en Artes Escénicas. A señor Martín de la Sierra sería, perdonen la expresión, un cojonudo director general de Cultura. Digo, pero en obras y mantenimiento, pues, hombre, tengo mis dudas. Yo sí les tengo que reprochar, con independencia de la forma que tendré que asumir lo que digan los tribunales al respecto con estas, con las diferentes argumentaciones que hay, lo que sí que les tengo que reprochar es que nos nombren a alguien vinculado al área o al sector que, lógicamente, esté llevando o que esté gestionando o que esté ayudando en la gestión. Se han declarado con esta sentencia cuatro nombramientos que su día realizó el Partido Popular. Pero de esos cuatro nombramientos, todos, o eran con un perfil técnico vinculado al área en la que estaban o tenían un perfil de gestión, cosa que en este caso, en este caso concreto, no lo reúne, por no tirar, evidentemente, de otros. Por tanto, señor alcalde, creo que con todo el derecho del mundo usted puede recurrir, porque además hay habilitados nacionales con carácter jurídico que le argumentan o la amparan para poder realizarlo. Pero también le digo, creo que damos muy mal ejemplo a la sociedad y a los vecinos de Leganet si dentro de esos nombramientos que realizamos, que ya no voy a entrar si son amigos o amigos, afiliados o no afiliados, hombre, que reúna las características. Que yo creo que debe haber vecinos, si son del Partido Socialista o afiliados, que reúna las características. Póngame en obras a alguien que sepa de obras, no a alguien que sepa de cultura. Muchas gracias. Muchas gracias. Intervengo yo en nombre del Grupo Municipal Socialista. Bueno, en este debate se han mezclado muchas cosas. Parece que hablamos de legalidad, pero en fondo hablamos de política. Pero yo quiero empezar hablando de legalidad, luego hablaremos de política. Es cierto que hay una sentencia y el objetivo del equipo de Gobierno es cumplir todas aquellas sentencias firmes que no se puedan recurrir y que, por tanto, sean de obligado cumplimiento para este ayuntamiento. Y es lo que vamos a hacer en todos y en cada uno de los casos. Mientras no sean firmes, el ayuntamiento, lógicamente, puede recurrirlas, como hacemos en multitud de ocasiones. Y la vamos a recurrir. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo con la sentencia. Y no estamos de acuerdo porque nosotros confiamos en los funcionarios y las decisiones que hemos tomado están avaladas por las indicaciones de los funcionarios que son los encargados de dar soporte legal a las decisiones de la Junta de Gobierno. Cuando nosotros llegamos al ayuntamiento, yo le pregunté a una de las funcionarias de Habilitación Nacional, que da soporte jurídico a la Junta de Gobierno, ¿cómo deberíamos nombrar a los directores generales? Y me dijo, hágalo usted así. Y así lo hemos hecho. Ella ha emitido un informe que tienen todos ustedes. Ese informe me parece que ha sido solicitado a propuesta de unión por Leganés. El señor Delgado no ha hecho referencia a él porque no le gusta lo que dice. Luego también… No, perdón, el señor Delgado ha pedido un informe sobre la titulación de los directores generales. Y Leganemos ha pedido un informe sobre el procedimiento de nombramiento de los directores generales. Bueno, pues, yo, como les decía, confío en los funcionarios, confío en los funcionarios, sobre todo de Habilitación Nacional. Aquí me acompañan dos de ellos. Constantemente les pedimos su opinión, porque es una opinión importantísima, es una opinión jurídica, que avala las decisiones de este pleno y también, en su caso, de la Junta de Gobierno. Y con esa opinión jurídica se toman las decisiones oportunas. Hemos obrado cumpliendo con la legalidad vigente, hemos obrado de tal forma que se cumplen todos los requisitos de titulación de todos y cada uno de los directores generales y, por tanto, entendemos que hemos cumplido con la legalidad. Vamos a recurrir la sentencia de la que aquí hemos estado hablando y, en el caso de que se ratifique esta sentencia, pues, evidentemente, lo cumpliremos. En el caso de que la sentencia nos dé la razón a nosotros, la nueva sentencia, cuando se firme, nos dé la razón a nosotros, pues, querrá decir que hemos hecho bien las cosas. Habrá que esperar en cualquier caso. Pero aquí, sobre todo, hablamos de política, que yo creo que es de lo que más tiempo hemos dedicado. Y yo, desde aquí, quiero darle las gracias a los doce directores generales, porque pienso que están haciendo un excelente trabajo para esta ciudad. Dedican decenas de horas semanales a trabajar para los vecinos de Leganés y yo he propuesto el nombramiento de los directores generales que me han parecido más oportunos, aquellos que me parecía que mejor iban a realizar las labores que les hemos encomendado, como así está ocurriendo. En esta ciudad hay muchas personas que cobran del erario público, como yo, que cobro 69.000 euros de este municipio, lo que voy a poner en mi declaración de la renta, aunque luego una parte de lo que yo cobro va dirigido a mi partido, pero, como decía, hay decenas de personas que cobran del erario público, 53, para ser exactos. La mitad están en el Gobierno y la otra mitad están en la oposición. Es decir, por cada persona que hay en el Gobierno, el alcalde, los concejales, directores, detrás hay una persona de la oposición vigilándonos. Hay un vigilante por cada persona de Gobierno. Hay un vigilante por cada persona de Gobierno. Y ustedes, los señores de Unión por Leganés, dicen que los directores generales son inútiles, amiguetes y un largo etcétera. Bueno, estamos acostumbrados a ese lenguaje, no nos gustan, nos parece que es una mala forma de hacer política, pero, en cualquier caso, ustedes están vigilando a personas que trabajan. Les puede parecer mejor o peor lo que hacen. Entiendo que les puede gustar más o menos, pero hay personas que trabajan y ustedes les vigilan. Es su función. Nosotros no cuestionamos lo que hace la oposición, no les ponemos calificativos, no les decimos si lo hacen mejor o peor. Pero es cierto que por cada persona que hay en este Gobierno, hay detrás una persona de la oposición vigilándonos. En la pasada legislatura había 27 cargos de confianza, ahora hay 19. Es decir, ha habido una reducción de cargos de confianza. Es verdad que no hemos cumplido nuestro programa electoral en el sentido de reducirlo al 50%, porque el equipo de Gobierno solo somos siete concejales y, por tanto, hemos estimado que nos hacía falta algún cargo de confianza más, pero ha habido una reducción importante de cargos de confianza. Pero lo que ustedes nos plantean aquí es que despidamos a los directores generales, porque sobran, pues unos inútiles, porque no hacen absolutamente nada, prácticamente. Son amigotes, son del partido, son un gasto y un despilfarro. O sea, ustedes lo que quieren es que solo haya siete concejales en el Gobierno, vigilados por veintitantos en la oposición. Es decir, que no solo haya uno vigilando a cada concejal, sino que haya tres o cuatro. ¿Cómo las sobras? Uno trabajando y cuatro mirando. Pero, bueno, señores de la oposición, por Dios. Señores de la oposición, tranquilícense. Yo sé que muchos de ustedes lo que quieren es ocupar el sillón del alcalde. Pero, bueno, habrá que esperarse tres años y medio, porque este equipo de Gobierno es un equipo de Gobierno sólido, que viene a trabajar, que viene a cumplir con su programa electoral y es lo que vamos a seguir haciendo, cumpliendo la legalidad y trabajando día a día para hacer las cosas lo mejor posible. Yo sé que es cierto que el sueldo del alcalde, de 69.000 euros, se ha bajado un poquito el sueldo con respecto al alcalde anterior. Y el alcalde anterior se bajó un poquito el sueldo con respecto al alcalde anterior. Es un sueldo alto para muchos vecinos. Y los 60.000 euros que cobran muchos de ustedes, pues es un sueldo alto. Los directores generales cobran 51.000 euros, como ustedes saben. Pero es que resulta que el señor Sánchez, que es quien ha dicho que cobran un sueldazo, cobra 54.000. Señor Sánchez, por favor, 54.000 euros va a poner en su declaración de la renta del 2016. Sí, tráiganlo usted aquí. Cuando haga la declaración de la renta del 2016 va a poner que usted cobra 54.000 euros. Y luego usted dedica una parte a quien quiera. Pero usted cobra 54.000 euros. Por eso me parece una falta de respeto que usted diga que los directores generales cobran un sueldazo cuando usted cobra más. Es que usted cobra más, señor Sánchez. No diga que no con la cabeza, que usted cobra más. Por tanto, seamos un poco sensatos. Yo entiendo que ustedes tienen que hacer la oposición, que tienen que vigilar que el Gobierno hace las cosas bien o mal y denunciar las cosas que entiendan que se hacen mal aquí. Pero déjenos trabajar. Déjenos trabajar, que es nuestra obligación. Ustedes vigilan al Gobierno, que para eso les paga la ciudad, para vigilar al Gobierno, denuncien aquellas cosas que vean mal y esperemos a que haya una sentencia definitiva que dé soporte a las decisiones del Gobierno. Si nos da la razón, pues habremos hecho bien las cosas. Si no nos da la razón, las habremos hecho mal. Y en ese caso habrá que retomar las decisiones del Gobierno y hacerlas mejor. Muchas gracias. Por mi parte, nada más. Iniciamos un segundo turno de intervenciones. Tres minutos por cada grupo municipal. Le empieza el señor Sánchez. Tiene nuestra palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Mire, ustedes es que hacen lo mismo que sus mayores. Que el Partido Socialista, cuando firma un acuerdo con Ciudadanos para hacer una reforma laboral en cubierta, se inventa un nuevo contrato basura y le llama contrato estable y progresivo. Pues es lo mismo que están haciendo en este Pleno y que hacen habitualmente con su política. Usted y ustedes tienen una de sus últimas oportunidades para rectificar. Lo que tienen que hacer es demostrar voluntad de cambiar algo, de ser sensibles con lo que piensa la calle y de no seguir la senda de gobiernos anteriores. Porque entonces, de lo que estamos hablando aquí en el fondo es de que la poca credibilidad que les queda depende de ello. Pero lo más importante, en una ciudad con más de 15.000 personas en el desempleo, con unos servicios públicos que han sido recortados, troceados y abandonados, con unos recursos públicos que no están para esto, están para lo que importa, se dediquen a la vida de la gente, no de su gente, sino a la vida de la gente normal y trabajadora que vivimos en Leganés. Pero es que aquí hay otro problema grave. Y es que ustedes, los señores y señoras del Partido Socialista, se piensan que estamos en el año 99 o en el 2003 o en el 87, cuando tenían mayoría absoluta. Pero esto no es el Ministerio del Tiempo, señor Llorente, es el Ayuntamiento de Leganés. No es el Ministerio del Tiempo, es el Ayuntamiento de Leganés. Y ustedes no pueden seguir funcionando como si estuviésemos en otra época donde ustedes empezaron a hacer este tipo de prácticas y donde tenían mayoría absoluta y la credibilidad política que han perdido. Y haciendo equivalencias realmente forzadas con lo que pasa en la Administración estatal, como si aquí los directores y directoras generales fuesen un equivalente a un secretario de Estado, una secretaria de Estado. Y aquí podéis saber, pues ahora hay 12, podéis saber, 120 o 12.000 sin ningún tipo de límite establecido. Señor Bejarano, yo no estoy obsesionado con Izquierda Unida. El que dice que usted es un concejal expulsado de Izquierda Unida es usted, es usted mismo. Sí, mire, entrevista a Rubén Bejarano. Además, no se le debe haber olvidado porque es del 16 de febrero, estamos a 25. Dice, ¿cuál es la situación de Izquierda Unida y la Comunidad de Madrid en Leganes ahora mismo? Hubo una decisión que creemos que es errónea, esa desfederación, que fue una expulsión de facto en la Comunidad de Madrid. O sea, el que dice que usted es un concejal expulsado, es usted, está aquí por escrito, lo pueden ver todos los vecinos. Leganius, 16 de febrero. Pero bueno, no voy a perder mucho tiempo con usted porque, como usted no ha dado ningún argumento sobre todo lo que hemos estado planteando en el plano político a favor de reducir cargos de confianza, de reducir salarios, de ser sensible a lo que piensan muchos vecinos y vecinas, entre ellos, quienes le votaron a usted y por eso se sienta hoy usted aquí, pues no voy a perder mucho el tiempo. Pero, ¿cómo va usted a poner argumentos sobre esos temas de fondo encima de la mesa si ustedes llevan años dedicándose a eso, a colocar cargos de confianza en este ayuntamiento? Usted es un concejal y coloca a cuatro, el famoso cuatro por uno. ¿Y, por tanto, cree que el resultado de Leganemos que usted avalaba no tiene nada que ver con eso? Claro que tiene que ver. Tiene muchísimo, muchísimo que ver. Y, en cualquier caso, señor Llorente, usted mezcla muchas cosas. Mezcla los cargos electos, cargos que hemos sido votados por los ciudadanos y ciudadanas de Leganés, con sus cargos a confianza digitales. Y ya está bien de que mezcle esos conceptos. Dice que no ponen calificativos. Y luego se escandaliza respecto a esa relación entre cuatro a uno, cuando unos hemos sido electos y otros han sido puestos a dedo. Y no les pedimos que les echen, les pedimos que cumpla su programa electoral, que usted ha reconocido que no cumple. ¿Por qué no cumple su programa electoral? Ustedes no tienen 19, tienen 25. Sume usted bien. Y, en cualquier caso, respecto a los salarios, vuelve usted a mezclar las cosas y a confundirse. Yo no soy portavoz adjunto del Grupo Municipal de Leganemos. No tengo un salario asignado de 54.000 euros. Es de 51.000. Lo acaba de confirmar el propio concejal de Hacienda. Pero, en cualquier caso, mira, aquí hay que venir con documentación. Yo no cobro 51.000 euros. Estos seis concejales y concejalas firmamos un código ético por el cual cobramos no más de tres salarios mínimos interprofesionales. Y el resto se destina a un fondo social que, por partidas –y lo verá usted muy pronto– se dedica a fines sociales y que gestiona Leganemos. Y aquí están los documentos que demuestran esas cesiones. ¿Usted tiene algún documento que demuestre esos fines sociales y esa cantidad que no supere los tres salarios mínimos? Habría que verlo. En cualquier caso, nosotros hacemos una oferta. Si ustedes tienen voluntad de cambio, planteen una reducción salarial y planteen una reducción de cargo de confianza, que es de lo que estamos hablando, para atender esas prioridades de las que ustedes tanto hablan, pero se quedan en las palabras y no en los hechos. ¿Están ustedes dispuestos a eso? Pongan cifras concretas encima de la mesa. ¿A que no lo va a hacer? Gracias. Señor Delgado. Gracias. Quiero empezar pidiéndole al señor Bejarano que le abronque al señor alcalde, porque tampoco ha dicho directores ni directoras, aunque supongo que el primero que tiene que abroncar usted es a la RAE, que dice que el genérico plural incluye a hombres y mujeres. Unión por Leganes ni yo somos tan sectarios como usted que, cuando hablamos en plural, en castellano, decir directores incluye también a las directoras. Quizás usted, en su mentalidad tan progre, pero en el fondo a lo mejor tan machista, considera que cuando se habla de directores, profesores o cualquier plural que permite el castellano, no permite, sino que es el que legalmente, por la RAE, es el establecido, usted considera y piensa otra cosa. Mire, usted no se cree en sus propias mentiras, señor Santiago Llorente. Usted habla de que aquí hay una mitad de gente que gobierna y otra mitad, que somos la oposición, que le estamos controlando a ustedes. Mire, vamos a ver. Ustedes, que son siete concejales, tienen a su disposición 1.500 trabajadores municipales. Ese es el Gobierno de la ciudad. El Gobierno de la ciudad lo saca adelante 1.500 trabajadores públicos que están a disposición de las órdenes del Gobierno. Y lo que hay son X concejales de la oposición con los grupos, con, en el caso nuestro, dos cargos de confianza. Mire, hay que diferenciar claramente, para que no engañe usted a los ciudadanos, que hay, podemos decir, dos tipos de asalariado público y por dos legitimidades distintas. Estaría el cargo público electo, que lo han elegido en las urnas, somos los 27 concejales que estamos aquí. Y luego está el empleado público que ha pasado un proceso selectivo, el empleado laboral o el funcional. Luego, la ley permite el cargo de confianza. La ley, en el año 2013, estableció un límite para los ayuntamientos, en el caso de Leganés, que serían los 27. Es decir, usted tiene perfecto derecho a que escoja de lo que usted quiera y como usted quiera, dentro de su proporción, dentro de esos 27 cargos de confianza. Lo que usted está haciendo ya es trampa, es una ilegalidad y es utilizar la figura del director general regulado por la ley de bases del régimen local, artículo 130, le recuerdo, señor Bejarano, y lo que dice en ella, y ahora se lo voy a leer, dice que los directores generales se tienen que elegir entre funcionarios y que, excepcionalmente, y si lo establece el ROM y el ROM dice qué funciones específicas, que tienen que ser muy peculiares, se abre la mano a alguien que no sea funcionario. Pero eso se tiene que explicar, se tiene que justificar y se tiene que poner negro sobre blanco, cosa que no han hecho ni del anterior Gobierno ni ustedes. Es más, podría caber la posibilidad de que uno de los 12 no fuera funcionario, porque se hacen las excepciones a las reglas, no las reglas a las excepciones. 12 de 12 no son funcionarios. Eso es lo que tumba esta sentencia y esta sentencia la va a ratificar, la va a ratificar el TSJ y no debería irse al TSJ porque ustedes están haciendo como un caso pestaña al revés. Eso que criticaban al anterior Gobierno de judicializar los asuntos y del empecinamiento judicial es lo que ustedes, con el recurso de todos, quieren llevar a cabo al recurrir esta sentencia. ¿Ustedes quieren? ¿Qué va a pasar cuando le condenen a ustedes, porque es muy probable, si voy terminando? ¿Qué va a pasar con las costas? ¿La va a pagar usted? ¿La van a pagar los directores generales? ¿Qué va a suceder con todos los actos que, a partir de este momento y con lo que aquí decida el Pleno, empiecen a firmar los directores generales? ¿Usted cree que ese informe de la titulada oficina de apoyo le va a librar de acudir a alguno a juzgado por el 404 del Código Penal? ¿Usted cree que le va a librar ese informe? ¿Usted cree que le va a librar esa sentencia del Tribunal Supremo del 28 de enero, es decir, antes que la del juzgado número 17 de lo contencioso, que es del 9 de febrero? Es decir, conocía perfectamente esta sentencia y no le ha hecho ningún caso porque no tiene nada que ver con este asunto, porque habla del director general de la policía y habla de cargos públicos del Estado y de un director general que no es director general de la policía porque es, en el fondo, un subsecretario o un secretario general. ¿Me está usted diciendo que cree que ese informe, ese, a mi juicio, flojo informe, le va a librar a usted y a sus directores generales de que a lo mejor vayan a hacer el pasillo a los juzgados? Ya le digo yo que no. Y ha de ser usted con mucho ojo con lo que firma y con lo que apruebe, con lo que ampara, porque con la próxima sentencia que se va a dar el TSJ, que estoy convencido por cómo se hizo, sin concurrencia, sin ser funcionario, sin ningún proceso selectivo. Usted que respeta tanto a los funcionarios. ¿Le recuerdo el informe de intervención 329-2015 que ha hablado de los directores generales? ¿Se lo recuerdo? Le dice expresamente que estos directores tienen naturaleza de órgano y directivo del 131 de la Ley de Base del Régimen Local, señor Bejarano, y dice que su procedimiento tendrá que ser mediante publicidad y concurrencia, artículo 13.2 del Estatuto Básico del Empleado Público. Y le preguntamos en su día al señor Llorente y le volvemos a preguntar qué publicidad y qué concurrencia. ¿Con quién compitió la señora Virginia Moreno? ¿Con quién compitió la señora Laura Oliva? ¿Con quién compitió la señora Ana Masó? ¿Con quién compitió el señor Javier Márquez? ¿Dónde fue publicado su convocatoria? ¿Concurrencia, publicidad? ¿Ustedes cumplen la ley? No, señores, no la quieren cumplir. Ni lo que dicen los interventores, ni lo que dicen los juzgados y se están ustedes adentrando en un terreno muy peligroso. Ustedes ríanse de lo que dicen las sentencias. Ustedes ríanse de lo que dicen otros órganos, en este caso judiciales. Muchos como ustedes se sentían impunes. Y ahora están en un sitio que no creo que les gustaría a ustedes estar. Nada más y muchas gracias. ¿Para intervenir, señor Egea? Solamente decir que, bueno, que me reitero en la anterior intervención y que lo que dice en los procedimientos de los tribunales, nada más. Gracias. Señor Bejarano. Sí, gracias de nuevo, señor presidente. Recordar al señor Sánchez, en la anterior intervención lo he hecho, que sí lo he justificado, evidentemente. Mi posición, una justificación política, otra cosa es que a usted no le gusta mi argumentación o que no la comparta, pero yo sí he argumentado políticamente el por qué estoy en contra del objeto de la reunión de hoy. Y es que creo sinceramente, y me reafirmo de ello, que en un ejecutivo, en este caso un Gobierno local, tiene que haber figuras, órganos directivos, personal directivo, como son directores generales. Directores y directoras, como he dicho antes, generales. Por lo tanto, sí que lo argumento. Por supuesto que lo argumento, otra cosa que usted no esté de acuerdo en ello. Por cierto, señor Sánchez, aparte de recordarle que es alusión a la expulsión, evidentemente, sabe usted, cuando hablamos de injusta arbitraria fue una decisión de mi organización federal, que por supuesto está en vía judicial, cuando decimos expulsión de facto es de toda una federación de Izquierda Unida. En todo caso, si quiere, pues podemos seguir hablando de ahí que le diga y haga alusión a su obsesión por Izquierda Unida. No tengo ningún problema de hablar de la situación de Izquierda Unida. Pero sí que me gustaría, señor Sánchez, que me diga, por ejemplo, cuando hace una alusión a otras Administraciones, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, yo estoy de acuerdo con los nombramientos que ha hecho la señora Carmena, porque creo que un ayuntamiento como Madrid tiene que tener ese personal directivo, personal de confianza que ha nombrado. Fue la semana pasada, creo que en un debate donde el Partido Popular y creo que Ciudadanos, el Grupo Municipal de Ciudadanos, hacían una ofensiva contra los nombramientos, concretamente 44 cargos de Carmena. Y yo le pregunto, señor Sánchez, ¿esos 44 cargos son colocados? ¿Es de dazo? ¿Hablamos de pastizal? Yo creo que son necesarios. Sinceramente, cuando me reafirmo y dentro de la coherencia, yo estoy de acuerdo con la alcaldesa Carmena de haber nombrado esos cargos de confianza. Dicho esto, y no extendiéndome demasiado, señor Delgado, sí que me gustaría decir y recordarle también a usted, usted que invoca el Estado de Derecho continuamente en cada una de las sesiones, creo que lo que garantiza el Estado de Derecho también es la posibilidad no solo de particulares, sino también de instituciones, de personas físicas y de personas jurídicas, la propia Administración, también de recurrir las sentencias. Creo que es propio de una democracia y creo que es propio de un Estado de Derecho. Usted amenaza al Ejecutivo, al alcalde y al resto de los miembros de la Junta de Gobierno con incurrir en un tipo básico que viene reflejado en el Código Penal, 404, que creo recordar que está haciendo una alusión clara al delito de prevaricación. Bueno, delito de prevaricación, señor Delgado, estaríamos hablando, creo, que si incurriéramos o no aplicáramos una sentencia firme de un tribunal. Pero creo, sinceramente, que estamos en una fase por la cual se puede recurrir y ya le hemos anunciado en cada una de las intervenciones que, por supuesto, vamos a recurrir. Estamos hablando de la tutela judicial efectiva, estamos hablando a cabo, señor presidente, estamos hablando del principio de legalidad y estamos hablando en un Estado de Derecho de que se puede, por supuesto, recurrir. Yo solamente terminar con un párrafo que dice literal la funcionaria, la titular del órgano de apoyo a la Junta del Gobierno local, en la que dice en una alusión clara a la sentencia del juzgado del contencioso administrativo número 17, que la funcionaria estima que se está sentando sobre una base errónea al considerar que se ha incumplido el artículo 13 del Estatuto Básico del Empleado Público un dicho nombramiento, no siendo este cuerpo legal aplicable a los mismos, como se ha puesto en el informe que todos conocemos y que usted conoce. Por lo tanto, yo terminar mi intervención reiterando la defensa y el trabajo, las funciones ejecutivas y con la máxima profesionalidad que están haciendo estos doce directores y directoras y, por supuesto, reafirmarme que, evidentemente, estos cargos son necesarios en un ayuntamiento como el Ayuntamiento de Leganés, con independencia del ejecutivo y del signo político que tenga el Gobierno de turno. Gracias. El señor Delgado ha recurrido habitualmente a los juzgados cuando entiende que se está vulnerando la legalidad del ayuntamiento. Y me imagino que usted habrá recibido un montón de sentencias donde, en primera instancia, no le dan la razón. Y me gustaría saber que nos dijese después, en último turno de intervenciones, qué hace usted cuando algún juzgado no le da la razón o cuando alguien ha presentado alguna denuncia contra usted y le da la razón al denunciante. Porque me imagino que usted lo que hace habitualmente es recurrirlas, ¿verdad? Hasta que sean firmes. Bueno, pues eso vamos a hacer nosotros. En el momento en el que sea firme la sentencia, la que sea, la acataremos, como no puede ser de otra manera. En esta fase, en este pleno, sobre todo estamos hablando de política. Se está poniendo en cuestión el funcionamiento del ayuntamiento y el trabajo de las personas. Y aquí se viene a decir de alguna forma que hay una serie de personas que hemos sido elegidos en las elecciones, somos concejales, y parece que eso nos da derecho a tener un sueldo. Bueno, pues eso no es así. O sea, el sueldo no lo hemos puesto entre todos. Todos hemos decidido que todos tenemos sueldo. Nadie nos ha obligado. Y los sueldos que tenemos son los que son fruto de un acuerdo entre la mayoría de los concejales. A nadie le han obligado a tener el sueldo que tiene. Si alguien quiere tener un sueldo más bajo, pues se lo ponga. Que los demás lo vamos a aceptar. Si a alguien le parece mucho lo que cobra, no hay ningún problema, que los demás estaremos de acuerdo en bajárselo. Los sueldos que tenemos son los que tenemos, son los que van a aparecer en nuestra declaración de la renta. La señora Carmena cobra 100.000 euros. La señora Colau cobra 101.000 euros. Eso va a poner en su declaración de la renta que sí, que es lo que dice la página web del Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Barcelona. Luego ellas, de lo que cobran, dedicarán una parte a fines sociales o a lo que crean. Una dice que se lo va a dar, que Barcelona en Comú se lo va a dar a no sé qué ONGs. Ahora Madrid lo dará. Pero que ellos cobran eso, señores delegaremos. No digan ustedes que no. Ustedes cobran un sueldo del Ayuntamiento y luego ustedes dicen que van a entregarle una parte de su sueldo, que me parece muy bien. Si yo no lo discuto. Pero cada uno cobra lo que cobra. La señora Carmena 100.000 euros, que es lo que dice la página web del Ayuntamiento de Madrid, la señora Colau 101.000 euros. Y el señor Sánchez 51.000, que tiene usted razón, no cobra 54, que me he confundido yo. Usted cobra exactamente lo mismo que un director general. Y es verdad, por lo que usted dice, que yo no lo discuto, que ustedes van a dedicar una parte de su sueldo a fines sociales. Pero es que nosotros, los directores generales de nuestro partido, los que están afiliados al PSOE o a Izquierda Unida, también dedican una parte de sus recursos a esos fines sociales. Pero usted eso ya no se lo cree. Solo se cree lo suyo. Los nuestros ya da usted por hecho que es un sueldazo. Pero si no sabe cuánto nos cobran, qué parte dedicamos nosotros a nuestro partido, a las actividades sociales de nuestro partido. Usted no sabe cuánto es. Pero ya da por hecho que debe ser muy poquito o nada. Y lo tilda de sueldazo. Los nuestros son sueldazos, los suyos un sueldo digno. Pero no ponga usted adjetivos a cosas de las que usted desconoce. Nosotros no cuestionamos que usted dedique una parte de su sueldo a lo que usted quiera, que nos parece fenomenal. Si nos parece fenomenal. Yo solo digo que usted cobra lo mismo que los directores generales y que usted después dice que dedica una parte a donde quiera. Fenomenal, que nos parece muy bien. Pero deje usted de utilizar ese tipo de expresiones porque parece que unos cobran más que otros. Y aquí, señor Sánchez, usted cobra lo mismo que los directores generales. Aquí nos gusta mucho utilizar calificativos como el que utilizaba el señor Delgado. El informe de la titular de la Oficina de Apoyo, la Junta de Gobierno, flojo. Es flojo, porque no le da la razón a usted. Si le diese la razón, sería magnífico el mismo informe. Si a usted este informe le dice la razón a usted, sería estupendo, el mejor del mundo, perfectamente justificado jurídicamente. Pero cuando no le da la razón, flojo. Señor Delgado, por favor, deje usted que los tribunales opinen cuando recurramos la sentencia. Por aquí hay un informe bien fundamentado de la titular de la Oficina de Apoyo, que es una funcionaria de habilitación nacional con decenas de años de experiencia en asesorar a diferentes corporaciones, de diferentes ayuntamientos, de diferentes colores políticos. Deje usted que ese informe siga su curso, déjenos recurrirlo y, cuando tengamos una sentencia, pues entonces tendremos que tomar nota y acatarla todos, si nos dan la razón o si nos quitan la razón. Y yo termino diciendo que confiamos en el trabajo de los directores generales, que vienen a trabajar para la ciudad, para todos los vecinos, para todos los ciudadanos y lo van a seguir haciendo durante toda la legislatura. Ese es nuestro compromiso y, en mayo del 2019, cuando haya nuevas elecciones, pues verán si este equipo de Gobierno repite o hay cambio de Gobierno o no sabemos lo que pasará. En cualquier caso, serán los ciudadanos los que, cuando hagan evaluación de estos cuatro años, decidirán si la actividad de las actuaciones del Gobierno Municipal han sido desadecuadas o no. Y si deciden darle la oportunidad a otro grupo municipal, al que sea, y que, por tanto, haya nuevo equipo de Gobierno. Hasta el 2019 intentaremos hacer las cosas de la mejor manera posible. Terminamos el segundo turno de intervenciones. Comenzamos el cierre. Solo iban a intervenir los tres grupos proponentes. Un minuto para cada uno de ellos, empezando de menor a mayor. Señor Ejea, ¿quiere intervenir? No. Señor Delgado. Y, por último, señor Sánchez. Señor Delgado, un minuto. Señor Alcalde, hay una gran diferencia entre cuando ustedes recurren y recurrimos nosotros. Y es que cuando recurre Unión Poleganés no le supone ni un solo céntimo al erario público. Ni uno solo. Y, en cambio, cuando ustedes recurren, en condenas ya en costas, es recursos municipales, abogados eletrados del Ayuntamiento y condenas al Ayuntamiento. Es una gran diferencia. Jugar con Pólvora del Rey, como hace usted, a cuando uno se juega a sus propios recursos y por su patrimonio y su tiempo. Así que hay una diferencia abismal entre que usted recurra a que recurramos nosotros. Aquí no es una cuestión de criterios entre interventores o entre funcionarios. Aquí ya han hablado los jueces y lo han sentenciado claramente. Y ustedes, la tesis que quieren defender, jurídicamente es aberrante, pero políticamente es todavía más grave. Porque ustedes lo que están defendiendo es una puerta abierta, un boquete genérico, para que puedan entrar cargos a dedo a 50 mil euros sin límite. Díganlo ustedes a los ciudadanos cuál es la tesis que defiende esta titular de la Oficina de Apoyo y ustedes. Y es que en un ayuntamiento como el de Elganés, o en cualquier ayuntamiento de España, se puedan nombrar a dedo sin ningún control, ni de pública o concurrencia, ni de análisis de mérito y capacidad, sin ningún tipo de control de que sean funcionarios o no, a todos los que se quieran. ¿No ven que eso es descabellado? ¿No ven que eso es absurdo? Y le recuerdo, señor Bejarano, para cometer prevaricación no es necesario, ni siquiera es imprescindible que se haga una resolución ilegal. Basta con una resolución injusta, injusta a sabiendas. Se puede cometer algo legal y cometer prevaricación. Yo les aviso, he estado ustedes muy cerca de esa línea, ustedes y los directores generales que empiecen a firmar a partir de ahora. Les he estado avisando. Luego, cuando llegue una resolución judicial en determinado tiempo, dentro de unos meses, vendrán los lloros. Vendrán luego no saludar a los concejales que denunciamos ciertas cosas y tomárselo por lo personal. Estamos habilitando muy claramente de que esto puede tener unas consecuencias muy graves para ustedes, para los directores generales y lo que es para la ciudad. Porque ustedes podrán tener los cargos de confianza que quieran, pero el personal directivo que sea profesional, que haya pasado una pública concurrencia, que tenga méritos y capacidad y que pueda presentarse cualquiera que tenga una titulación. Y si no, justifíquenlo, demuéstrenlo acréditalmente de que no hace falta que sea funcionario ese director general. Pero háganlo, hagan un proceso, guarden las formas. En democracia son tan importantes las formas como los fondos. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Sánchez. Yo no sé, perdónenme que interrumpa. ¿Van a creer que luego votemos algo? Sí, claro, el punto. Sí, pero aquí exactamente. El texto este de la… Claro. Como es lógico, ¿no? Bueno, bueno, venga, señor Sánchez. Es que no lo han aclarado ustedes, no sabía si querían… Es un punto de acuerdo. Yo sé que ustedes no están acostumbrados a cumplir los acuerdos del Pleno, pero por lo menos que se voten y que quede constancia de si lo cumplen o no lo cumplen. Tire usted un minuto, un minuto, señor Sánchez, venga. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Mire, señor Bejarano, usted, aparte de no estar de acuerdo con Leganemos, yo estoy convencido de que no está de acuerdo con sus propios votantes. Cuando usted hable con sus propios votantes, y muchos no le volverán a votar dentro de tres años, estoy convencido de ello, estoy seguro de que no compartirán sus escasos argumentos. Y habla usted ahora Madrid, que ha reducido ostensiblemente el número total de cargos de confianza en el Ayuntamiento de Madrid, cosa que ustedes ni usted, que no lo llevaba nada en el programa electoral, ni el programa electoral con el que está cogobernando lo han cumplido. Por lo tanto, no se muestre tan ufano respecto a lo que hace ahora Madrid, porque no están haciendo ustedes exactamente lo mismo. Y en cuanto a los salarios, igual. Mire, el Grupo Municipal de Ahora Madrid tiene 20 concejales y concejalas y personal eventual ocho, menos de la mitad. Usted es uno y tiene dos asesores, dos auxiliares, mejor dicho, y en total cuatro cargos, más de cuatro veces más. La diferencia es matemática, objetivamente matemática. Y, señor alcalde, usted habla de los sueldos… Voy acabando, sí, muchas gracias. Usted habla de los sueldos y de que esto es una cuestión política, pero no se moja. Igual que en los presupuestos. No se moja en cuestiones concretas, frente, cara a cara, mirándole los ojos a los ciudadanos y ciudadanas de reducir los cargos de confianza y aplicar su programa electoral. No ha dado ni una cifra ni un compromiso. Está muy a gusto en esta línea. Y habla de los sueldos como si fuese algo que ha caído del cielo. No, no, no. Los sueldos y este tipo de métodos de nombramiento de los directores generales no cayeron del cielo. Los pactaron ustedes con el Partido Popular y lo tienen que saber todos los vecinos y vecinas. Por lo tanto, lo que deben ustedes hacer es recoger el guante y plantear algún tipo de reducción de cargos de confianza y de reducción de salarios. Pero no por una cuestión, sobre todo, metodológica, sino para liberar recursos para las prioridades y para las necesidades sociales de los vecinos y vecinas de Leganés, que es lo que realmente nos preocupa. A ustedes parece ser que no están entre sus prioridades. Muchas gracias. Gracias, señor Atienza. Una cuestión de orden sobre lo que vamos a votar. Ya no abrimos debate sobre la parte política, sino sobre el contenido del texto, señor Atienza. Sí, solamente para que conste en acta la opinión de este grupo municipal. Antes de la votación, puesto que luego nos van a exigir el cumplimiento, pero para que todos seamos conscientes. A criterio de este grupo municipal, la literalidad del acuerdo que vamos a tomar es de imposible cumplimiento por ser ilegal. Señor Delgado, a ver. Señor Atienza, lo que son ilegales son su nombramiento de directores generales. Señor Sánchez, pero el… Yo rogaría, ya que estamos en el pleno municipal, lo que votan los ciudadanos y ciudadanas, nos están viendo todos y todas, que el grupo que considera esta votación ilegal argumente por lo menos por qué. Que le permita usted al señor portavoz de su grupo municipal que argumente por qué. Señor Atienza, brevemente. Venga, y pasamos a votar. Sí, simplemente. Es que también para ser concejal hay que saber qué es lo que se pone, por qué se pone y quién tiene competencias, en qué y demás. Es ilegal, claro, es que es ilegal, entre otras cosas, porque efectivamente quien debe decidir o no debe decidir el recurso de una sentencia es precisamente la Junta de Gobierno local. Entonces, esto se considerará nada más como un pronunciamiento político. Pero respecto del destino del dinero, hay que aprender un poquito qué son gastos corrientes, ingresos corrientes a la hora de escribir y qué son gastos extraordinarios e ingresos extraordinarios. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a votar el asunto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Ocho? ¿Abstenciones? Seis. Queda aprobada. Muchas gracias. Levantamos la sesión. Gracias. 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 Gracias.